For the optimistic cynic, ah, shit, ho got a hell of a grip, it's never a problem, two niggas is spotting them bitches, they all wanna stick, I lick it, he split. Nos hemos tenido así, ¿no? Que tocó a Pelé. Donatal, Donatal. ¡Donatelo! Díselo. Díselo, papi. Lo bueno ahora que en el FIFA, tío, te sale tu ID de play. En vez de las líneas rojas. ¿Líneas rojas? En plan, en vez de las líneas azules y rojas te sale tu ID de play. No entiendo a ver qué es la guerra, tío. Ah, mira, pensé que eras tú, que no es tu balón. Pero si tú eres la roja, bro. Mira, ya me empané. Estaba entendiendo roja, azul y yo te hice eso, tío. Me empané. Que en vez de salirme la flecha azul, va a poner X in candy cuando tenga yo el balón. Ah. Esa es la flecha, en verdad, bastante llena, como tengo un nombre parecido. Mira tú. Ah, y son dos, tú, me da cuenta. ¿Eh? Bueno, vamos a jugar en serio, no podemos perder en cooperativas contra los primos. Me asusté, tío. Pero es que te la jugaste ahí de una manera, bro. Mira. Qué buena. No es mala. Zúmele. Ahí está. Sí, era el primero, era el reverso. El reverso. El multiverso, era. El multiverso, eh. El doctor Strange. Te llamaban a ti, bro. Falta, ¿no? En mi vida, ¿no? Pues nada, cómpetela con Messi, bro. Uy. Cómpetela con Messi, tío. Uy. Cuatro pernas mal. Ya, tío. Ya, tío. A Ramos, a Ramos, bro. A Ramos, a Ramos. ¿Qué eres tú, bro? No, no. No, no. No, iba a tratar de elaborar. Sí, no, sí. Me metí a la primera igual. Lo que pasa, me saltó conmigo cancelo, bro. Que pasa que es mi padre, tío. No, no, no. No, no, no. Nada, tío. Vamos, pues. Vamos, pues. Ey, tío. No me giró de primera. Es que es falso. Es que es de forma, ¿no? Espérate que se han visto las reles también en la play, tío. La conexión. Vale, voy a aguantar un poco. Voy a intentar aguantar un poco. No le dejes también un poco del centro, bro. No es fácil. Bueno, tío. Poné otro campo en FIFA 23, bro. Te voy a poner ya, tío. Uy, pues la cague. No hay igual. Te vuelvo al alto Vale esa para ti Lo que pasa es que a mi me gusta siempre jugar tío de atrás a pie tío Si igual No es mala eh No es mala tío No te voy a engañar que le quería hacer el ¿Cómo se llama tío? El de atrás adelante ¿Sabes? El que le levanta de atrás No me salió tío Esta la quería hacer ya al mortero tío Uy Uy Quiero probar el lencio de Kanté tío Por la derecha encima Me la acabo tirado mal eh Kanté metamorfo de zurdo Eh claro bueno creo que si no No se bro no se Lo bueno de Ramos es que tienes un tío que te va a rematar todos los córneres bro Si No me sabes todo lo que me remata tío No no Alguna idea bro Espérate que voy bien en golo tu A Cancelo tu me lo como Me lo como Me lo como Uy Se cagó tío No no si yo estoy cubriendo del paso a Cancelo ahí Wow me la hizo Me la hizo con azaario bro Me la hizo con azaario Me la hizo con azaario Uy Pues si era una bala Pensé que te ibas a ir corriendo O yo con la cabeza de alguien De todos modos el editor este creo que es el malo bro Si Es el malo eh El editor ese cada vez que te da balón es el malo eh Pues si llaman los dos iguales creo No vale este es el bueno El que tiene el balonador el yo El editor es el malo Carazón de la guanda Pero bueno Uy Ay bueno Ni el regate ni nada tu Vacunada Toma Toma Uy Que malo son tío Me lo siento bro No pa' propósito Me va a reventar el 53 bro A ver ¡Draqué, draqué, draqué! ¡Draqué! 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 ¡Le me llego! ¡Para, para! Si es que me he crecido fácil Te veo ya Muy bien Muy bien Uy que me hizo el recorte ahí tío Me quedaba solo hermano No llegó, tío, Ney Aquí el gol para atrás Cuidado Después te quedabas solo, eh No, Bandai se ve que como que no quiere Sí, 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 vaya robo Ah, pero Bandai como que no quiere jugar, ¿sabes? Toma, toma, a mí me da la risa No, claro, lo que para tío no podemos, lo siento por aquí Qué malos son, tío Y esto es élite, bro, tócate los huevos, tío ¿Qué? Harry Enk No, quiero, bro Bueno, 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 te la devuelve, dice, tú En FIFA 23 me la devuelve, ¿no? Ay, yo el Koundé es easy, ¿no? Ahí está Que se note la subida, bro Ahí está, ahí está Toma, bro No me la jugué, bro Con Koundé, la verdad, tienes un seguro de vida, bro Cuidado Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Qué bueno, eso tiene que ser gol Eso tiene que ser gol De verdad Que tiran del cable, mi chico Que tiran del cable, mi chico Tira del cable ya, mi chico Es que te diga, bro Tira del cable ya, mi chico Nada, Koundé, para tu casa Cuidado que sale Poppe, tú Que tiene ganas de jugar con 5 filigranas Cuidado Poppe, que tiene ganas de jugar con 5 filigranas Qué malilla, tú Qué de eso, boludo En Elite, en Elite, mi chico Sí, y después ahí llevan cuatro tiros No sé dónde, hermano Ahora, ya tienes partida diciendo Practicando tal cooperativo en Fui Champagne No, no, sí Lo estoy grabando, lo estoy grabando, lo estoy grabando, bro No te rayos Tío, tiro solo Qué solo, tío La verdad que pensaba yo que eran Que eran mejores, bro Ay, qué chicas La verdad Sí, qué chicas Qué chicas Qué chicas que poca gente Puede imitar Dos movidos Creo que pueden caer otros cuatro en la segunda No, no No, bro Ya metemos golazo o no metemos, bro Aquí metemos goles de mierda, aquí no podemos Saca Poppe Toma, bro, saca Poppe Termina la velocidad Pero no, bro, creo que no lo podés tú, bro Sí, muy bien Vamos a ver que la paso Venga No, no, sí, bro No, no, sí, bro Es boleador Tío, se hace una bicicleta, bro, cada cinco segundos, bro Tío, sí No, no, sí Bro, una partida en 26 a esta altura que más quiero, hermano Chivo Uy Uy Me ha sido el recorte muy tarde por ahí Tío Uoh Tontito Seguimos Quiero meter un golpe de chilena Ah Si me la siento todavía le pego el L2 Te voy a sentar Te voy a sentar Testeo Muy bien best Tu nombre lo hice todo Todo sabe tío Tu nombre lo hice todo Con cañito Incluido tío Tranquilo bro Como se mueve Kanté dios mio Como se mueve Kanté tío Es que es un deleite para los Jostys Claro Uy No me voy a vivir de pase tú Con lo bien que lo habia hecho tío Gracias Tranquilo La devuelve Pero no la devuelve Ahora si Voy a hacerle la guarra a ver cuanto A ver cuanto tarde quitarme No Son dos eh Uy 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 Se pica el elite Se pica el elite Se pica el elite Se pica el elite Que buena eh Se la dice Tambien es verdad que le queramos un hueco bro de loco No tambien es que esta el portero bro no esta el mejor bro No basicamente No me dio tiempo de colocar al central el porterío Easy 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 Tranquilo bro Me ha sacado cuatro jugadores de encima bro así Como que no quiera cosa Ay Ya entiendo que no quiera uno de aquí Ah que es apuntarle eh Con Mohamed Con Mohamed Si Mohamed Tranquilo Ah ahora es seguirlo Si te digo que es seguirlo nada mas Toma con Neymar ¿Quieres? No claro me ha pasado mismo pero No lo que es No bro Gracias La verdad que James pensé que iba a ser mas tosco bro Bro de Jilena Ahi la tiene bro Uy El centro era perfecto bro Ya Tienes que gastar un poquito mas A que me marcas Un poquito mas con Neymar Futi bro Me voy fuera del campo No me dijeran otro lado eh Otra cosa es que le hubiera hecho la paradinha eh Neymar Neymar Si si claro bro Uy Se viene ahora si se viene Zitana Si se viene a entrar eso tío Uy Si viene a entrar eso tío Se tiró super bonito Rafford tío pero De verdad que no se lo que esta jugando este hombre ahora mismo tío Me encanta Me encanta Y en dirección contraria bro Y de repente a la de uno Que se te pone el resto Hombre claro Eh Uy Uy No falta no Uy Tío de verdad Rafford Vaya pase de ganado bro Como en plan ya ganaste el partido hermano No es así bro No es así bro Que hay que jugar los 90 minutos hermano Los 90 minutos De verdad vaya mierda de salida con peli ese hombre ahí tío La verdad que podía haber jugado otra cosa la verdad La verdad Se ha intentado bro Podía haber hecho otra cosa bro pero morra Muy bien Muy bien en golo tío La verdad que es un seguro de vida tío Vamos en golo Uhhh Espérate bro que yo voy a tener Yo voy a tener a mi Mendy bro cuidado 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 Ya cuando lo tengas tu con en golo y Ramos ahí dentro Ya dejó el FIFA ya también Va a retirar Es que si pasa que es una asquerosidad tío Que la tiene muy pegada La lleva muy pegada tío Que asquerosidad tío Que asquerosidad tío Que asquerosidad tío Es que pasa que lo dice eh El puto en golo Yo creo que te la hace eh si sigue Aaaaah Hola tío Hay que haber R1 tío Si no te la quitan tío No no Saca el portal ahí Uy al final nos remontan tío Los tres goles han sido de regalar No creo bro No vamos Cuando no regalarle a otro tenemos No lo creo Un palo serio bro A ver si Si nos metiese en serio podemos salir a la play nosotros A ver si ha llegado a puerta porque hemos hecho el bobo no más Yo creo que le podemos meter otro gol como para Para desquilizar el ambiente bro Má Má creo no Espera Bacina eh Uy quería Uy era el centre Era un centre especial tío Era un centre especial tío Tengo de los huevos tío Fíjate que nos empata tío Va ser el bobo tío Va ser el bobo tío Bueno 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 Tranquilo tranquilo Quitamos quitamos Ah que me iba a cajar No me dejes que estoy fuera el bobo ya 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 pues eso Lo cambié a mago Ahora sigo Messi Lo cambié a mago porque Es que no me estoy muy nervioso A ver A ver A ver A ver A ver Justo Kunde estaba viniendo porque dios quiso tío Ya ganamos y tres goles que le hemos llevado Sí Qué malo es que era La verdad que el partido estaba interesante bro La verdad Y se me está apuntando el tontito este Cerellas Cerellas Hmm Cerellas Gracias.